Nos pasó lo mismo McLean en Honduras, teníamos la última chance contra Canadá y fuimos con la misma intención. Después nadie evaluó si hacía poco o hacía mucho que habíamos trabajado. Pero muy bien su apreciación en cuanto a que hemos cambiado el sistema, porque cuando uno no puede resolver la situación con lo propio, tenés que buscar las chances. No es la primera vez que lo hacemos. Creo que la mayoría de ustedes es la primera vez que nos ven jugar. Estos son los primeros cuatro o cinco partidos que ustedes nos están viendo. Entonces que hagan una evaluación de lo que nosotros hacíamos me parece que es medio injusto. Hemos jugado con línea de cuatro, hemos jugado con línea de tres, hemos alternado dos volantes, hemos alternado tres volantes, pusimos tres puntas, dos puntas, hasta con un punto, hicimos de todo. McLean siempre enfocados en la formación. Quiero ganar, quiero ir al mundial, como todos los otros equipos. Hemos tenido mucho tiempo en preparación, lo he dicho siempre, estoy agradecido de todo el respaldo que me han dado, todos, desde cada uno de su lugar. Pero los rivales también juegan, existen las tácticas, existen las estrategias, y en el día del partido existe la falla humana, contra eso no se puede. Entonces cuando te toca, te toca, y cuando no te toca, te lamentás. Entonces, ustedes nos viven poco a nosotros, por eso es que tienen la chance de evaluarnos, y está bien, está bien porque lo tomo como constructivo. A mí me hace pensar todo, cada pregunta de ustedes me hace pensar, en todo aspecto. Entonces, creo que hemos dominado gran parte del partido y jugando al fútbol. Por ahí reventar, no estoy tan de acuerdo. Lo último, la desesperación, hizo que empecemos a tirar pelotazos. Y durante el partido tirar algunas bolas largas tienen un sentido. Por ahí discrepo con quien me dijo que reventamos la pelota.